Tiene que ver con la vivienda de un menor de edad que, bueno, fue allanada en este caso, donde aparentemente estaba un chico de cinco años trabajando, cuidando a un adulto mayor. Pero les cuento la historia para que la gente comprenda. Este pequeño de cinco años que fue rescatado por el Ministerio Público y la Defensoría, aparentemente trabajaba como cuidador luego de una denuncia de que él era cuidador de un adulto mayor porque el tío lo habría vendido. O sea, el tío le vende a un pequeño de cinco años y el pequeño de cinco años se encarga de cuidar a una persona adulto mayor. El tío es apuntado como el responsable de esta venta y fue detenido tras el procedimiento. La compañera Noelia Duarte tiene todos los detalles. Noe, buen día. Buen día, Patricia. Saludos a toda la teleaudiencia. Sí, este procedimiento se cumplió ayer en horas de la tarde en el barrio San Isidro, tras denuncias de vecinos de que el chico de cinco años era el cuidador, entre comillas, porque mucho pobrecito no podría ser tampoco, de ese señor que tiene problemas de movilidad. Ya un adulto de avanzada edad, el niño se encargaba de cuidarlo en la casa. Desde que la madre falleció hace unos meses, él quedó a cuidado del tío y éste habría entregado, vendido, dicen los vecinos al pequeño, a este señor mayor para cuidarlo. Él lo está investigando en la Fiscalía. De hecho, el hombre fue detenido por disposición del Ministerio Público. También fueron rescatados sus hermanos de trece y de un año y medio, que estaban en diferentes casas también, que habían quedado todos en situación de vulnerabilidad. Las fotografías que pudimos rescatar, el procedimiento fiscal y de la Defensoría, demuestra el estado insalubre, totalmente la vivienda donde era temido el pequeño, que dormía en el sofá, dice, después de atender al señor de la tercera edad. El chico fue llevado, también la Defensoría está haciendo el abordaje para ver si existe otro familiar que puede hacerse cargo de él o, en todo caso, va a quedar en un hogar transitorio. Sobre este tema también hablamos con las fiscales de la Maris Ramírez, quien estaba de turno y tomó intervención en el caso. Sí, antes de ir a la nota, vamos a entender un poco bien el tema. Tres niños fueron rescatados, o sea, tres menores, uno de un año, uno de cinco y uno de trece, pero no todos estaban juntos en la misma casa. El de cinco años era el que estaba aparentemente cuidando al adulto mayor, ¿es correcto? Así es, señora. El de cinco años es por quien existe una denuncia de vecinos de la supuesta edad de que habría sido vendido supuestamente por el tiro. Cada chico quedó con distintos parientes o vecinos del entorno que era, que tenía la madre, quien había fallecido de cáncer hace unos meses, según lo que pudo saber la fiscalía después al realizar el procedimiento, Patricia. Ya, y Noe, la persona que el pequeñito de tan solo cinco años aparentemente estaba cuidando, increíble lo que estaba contando, el adulto mayor, ¿es también pariente del pequeño? No, no, no es pariente de Patricia, es una persona totalmente extraña, no es su familiar. También vive cerca de la casa que el chico con sus hermanos vivían con la mamá en este barrio de Ciudad del Este. Y él había quedado a cargo del tío, que es el tío paterno, sería en ese caso del pequeño, y este fue el que habría comercializado, si cabe el término, a su sobrino. Y esta vivienda, o si podemos llamarlo vivienda, realmente totalmente inhumano vivir en estas condiciones, ¿de quién es la que fue allanada? La vivienda del señor de la tercera edad, donde rescataron al chico, y después está la otra casa también, donde estaban los pequeños con las otras personas quienes habían quedado a cargo. Solo que los tres, Patricia, no, están en buenas condiciones de salud, estaban sucios, seguramente también llenos de parásitos, y la Fiscalía, la Defensoría, decidió restatar a los tres, y están a cargo de esta institución ahora, hasta que se encuentre un familiar que reúne las condiciones para cuidarlos, en todo caso los llevan a un hogar transitorio. ¿Y qué se sabe del familiar más importante, el padre? Los chicos son, cada niño tiene un padre, se está haciendo también el abordaje al respecto, y el familiar más cercano del pequeño que era tenido como cuidado del adulto, era este tío que finalmente lo entregó o lo vendió, como dice la denuncia. Qué terrible, qué vida triste para estos pequeños, el de un año, el de cinco, el de trece, que observa todo lo que está pasando y está viviendo en un ambiente como ese, sin la mamá, sin el papá, que no se sabe nada de él, y con un tío que aparentemente decidió vender a su hermanito de cinco años, pero vamos a escuchar a la fiscal Noé, si te parece. Sí, señora. Son tres hermanos cuya madre hace unos días falleció de cáncer. Recibimos la denuncia que el niño de cinco años habría sido vendido y que estaba cuidando a un hombre mayor, que esta persona estaba imposibilitada de caminar y que el niño de cinco años era el niño que le cuidaba. ¿Ustedes pudieron confirmar ese dato? Así mismo, nosotros nos constituimos con la defensora pública, con la psicóloga, con la trabajadora social, nos fuimos hasta la casa donde supuestamente estaba el niño, no le ubicamos ahí, le ubicamos en la casa donde él residía antiguamente con la madre. Son tres hermanos de trece, cinco y un año y dos meses. ¿El de cinco es el que supuestamente fue vendido? Sí, el de cinco años supuestamente. El tema de la compra o venta todavía no está confirmado, pero sí que el niño se encontraba cuidándole a un adulto mayor. Esa situación sí fue confirmada. En este caso, ¿quién habría sido el responsable de la supuesta venta? El tío, el tío que está detenido en estos momentos. ¿Él quedó a cargo de ellos, de él, los niños, cuando aún falleció la mamá? Asimismo, quedó a cargo de él, este niño en particular, ¿verdad? Porque son de distintos padres. Y la nena quedó a cargo de la tía y el nenito de un año o dos meses a cargo del padre. Así como pudimos constatar, la vulnerabilidad en que se encontraban estos niños es bastante lamentable. ¿La casa donde vive el anciano también, por la fotografía, doctora, está en un estado desastroso, totalmente insalubre? Insalubre, no apto para los niños de ese lugar. Es por ello que la defensora también en estos momentos se encuentra en el abordaje para ver si ellos van con algún familiar o van a un hogar de guarda, ¿verdad? Provisorio. Ella está abocada en esa tarea y creo que en las próximas horas ya va a solicitar al juzgado de la niñez la medida correspondiente en relación a la protección de los niños. ¿Qué hechos punibles se configuran en este caso, doctora? Estamos hablando de violación del deber de cuidado, hay que ver si hay explotación infantil y muchos hechos más que se puedan dar, Noelia, en este sentido.